Las playas de Quintana Roo continúan llenas de visitantes nacionales y extranjeros, en esta segunda semana de vacaciones de Semana Santa. La Secretaría de Turismo reportó que en la primera semana se registró una ocupación cercana al 95% en los más de 100.000 cuartos de hotel. Se estima que al finalizar la Semana de Pascua arriben un millón de visitantes. El aeropuerto de Cancún, reporta 500 operaciones diarias a excepción del 31 de marzo con 659 operaciones en un día, cifra récord que movilizó a más de 45.000 personas. Las playas de Cancún y la Riviera Maya reportan más de 12.000 personas al día. Realmente sí está habiendo gente y bueno, los que vienen de otros lados son muy amables, indicó María Cristina, turista de Veracruz. El agua increíble, está tan limpio todo, apuntó Lucas, visitante de Argentina. Los prestadores de servicio señalan que las ventas incrementaron por la llegada de turistas, sobre todo los que viajan en cruceros que esta semana reportaron una afluencia de 60.000 visitantes. De los cruceros está arribando gente de Estados Unidos. La gente cruza a Playa del Carmen para irse a las ruinas, para conocer los cenotes, para irse a Tulum. Les gusta mucho la Riviera Maya, destacó Guadalupe Martín, prestadora de servicios turísticos. Los muelles marítimos reportan más de 13.000 personas al día para cruzar hacia Cozumel e Isla Mujeres, donde se reforzó la seguridad con sistemas de videovigilancia, arcos metálicos y presencia de fuerzas federales. De detectar cualquier movimiento sospechoso, estamos teniendo también intervención directa de la Policía Federal, ellos son los expertos en materia de seguridad, dijo Luis Morfin, gerente de la Terminal Marítima de Playa del Carmen. Las autoridades mantienen una intensa vigilancia en playas, zonas arqueológicas, carreteras, aeropuertos y zona de bares y discotecas. Te puede interesar, turistas disfrutan primer fin de semana largo en playas de Quintana Roo con información de Alejandro Sánchez, LLH.